Hola gente youtube yo soy Han Hoy vamos a comer sushi Por eso vamos a ir a... Blablatown City town creo que se llama Pero primero tengo una noticia ¿Cuál? Primero yo voy a rendir el subtitulo de coreano Por este Es verdad no puedo subir bien el video Para cortar el video Yo lo puedo hacer en un día Pero su titulo Wow gran trabajo Y segundo Desde ahorita yo soy chef Se convirtió en un chef en el trabajo Lo ascendió en el chef de partida Por eso Si soy chef gracias a ti Gracias a mi no Porque tu trabajaste duro ¿No? Antes yo grabé aquí ¿No? Creo que si Yo cerré bien la puerta Estoma Estoma Vamos a entrar Tenemos que esperar adelante Bueno después de poner start Básicamente ustedes seleccionan Por ejemplo yo quiero un roll Y seleccionamos Y seleccionamos cual queremos Hay muchos tipos Para mi salmón y abocado básico Y seleccionamos Y seleccionamos ¿Y seleccionamos? ¿En serio? De salmón era rico ¿No? Era rico Este lo probamos y es una mierda Espérame Me gusta este Si Vamos a empezar con este Si ¿Cuál podemos tomar? No sugar No sugar Order Y yo quiero mucho este Y yo quiero mucho este Este es chinja ¿Cómo puedo decir en español chinja? Jengibre Jibre Jengibre Jengibre Y es Y es Wasabi ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué vas a mostrar? Me gusta comer Me gusta comer Mío Con wasabi y jengibre ¿No? Claro Normalmente Las personas no le gusta este Pero voy a enseñar Como puede comer este Tienen que preparar más antes Y aquí llegó nuestra comida Thank you Si Esperamos Entonces Ellos van a irnos Como así Yes Que rico Están más pequeños los roles Me gusta más así Que LOL ¿Cómo estás? Que rico Que rico Así Y después ¿Qué es? ¿Vengibre? ¿Vengibre? Vengibre Mira así Después come Se ve rico ¿Eh? Así Y ¿Cómo? Ya ¿Puedo comer esto? No, es mío Voy a comerlo igual. Ordenamos aquí. Esperamos un poquito. Aquí los cocineros van a dar para nosotros. Este me gusta mucho. Este huevo de un pescado. En coreano es nacho. Este poin tu tienes que poner más antes. Entonces el ginger va a tener soya. Entonces no necesitas poner el soya. ¿Es rico? ¿Por qué no te gusta? Huevo. Huevo. Huevo es rico. ¿No? No. Nunca voy a comprar este. ¿Por qué? No hay algún carne o pescado. Pero... Este es mi favorito. El nombre es Takwa. Yo creo que no te gusta. No te gusta el wasabi, ¿no? No se ve rico. Es muy rico. Este se ve rico. ¿Quién quiere dormir? Ya estoy lleno. Último más rico. Último más rico, ¿no? Sí. Ahora va mucho. Cómelo. Cómelo. Wow. Miren todos los platitos de sushi que nos terminamos. Gastamos $45.5 dólares. No tan malo. No, no tan caro. Más barato que otro restaurante. Pero estamos llenos, ¿no? Sí. Quiero ir al baño. Para vomitar. Amo. Ahorita yo terminé de ejercitar y voy a comer algo. Estos días me gusta algo postre. Por eso quiero compartir con ustedes. Este video se ve como de Nicole, pero no solo yo quiero compartir este. Yo voy a poner banana con chocolate congelado. Es muy fácil. Por eso ustedes pueden cocinar este en la casa. Chocolate de leche. Después, aquí, microondas. ¿Cuánto? Yo quiero dos minutos. ¿Cuánto? 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 Yo quiero dos minutos. Chocó chocolate está bien. Creo que un poquito más. Después, corta bananita. Así. Mitad. 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 Después, yo quemaba poquito chocolate pero está bien. Después. Así. Mira, pueden poner chocolate como así Es verdad, no puedo grabar como Nicole Como cometa ser bonita como así Es verdad, no puedo, solo puedo mostrar como realidad Como natural Ustedes también pueden hacer como yo Después voy a congelar Pero aquí, uy, basta Quiero comer, perdón que resistí Y este, antes Nicole hizo Ella hizo como bonita, mira, mira Así Así Pero mío, también puede Congela Así, pero cuidado Chocolates van a pegarse Así Así se congelado, como así Entonces, mi video hasta aquí Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau